Tu eres mi niño Tu eres la reina de mi corazón Tu eres la mujer que soñaba La que yo anhelaba Pa' entregarle mi amor Tu eres el regalo del cielo Que dara consuelo a mi corazón Tu eres el aire que respiro Doy gracias al cielo Por darme tu amor Tu eres en mi vida Mi más grande tesoro Lo mejor que a mi me ha pasado Lo que más adoro No quiero y no puedo más estar sin ti Ni quiero caminar contigo solo de la mano Quiero que de día y de noche tú seas para mí Y hacerte una y mil caricias porque mucho te amo Yo quiero despertar contigo todas las mañanas Y quiero escuchar de tu boca que también me amas Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacerme adicto a ti No quiero y no puedo más estar sin ti Ni quiero caminar contigo solo de la mano Quiero que de día y de noche tú seas para mí Y hacerte una y mil caricias porque mucho te amo Yo quiero despertar contigo todas las mañanas Y quiero escuchar de tu boca que también me amas Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco Hacer mil fantasias y que de amor